Oye, mira cómo hacerlo, cómo personalizar tu muro de Facebook de forma rápida y sencilla. ¡Comenzamos! El Facebook aún en la actualidad sigue siendo la principal red social en el mundo. Esto porque su cantidad de usuarios sigue siendo superior en muchos sentidos. Y además ya posee gran cantidad de tiempo estando en nuestras vidas, por lo que muy pocas personas la descartan por completo. Por este motivo es importante que conozcas los mejores trucos para que puedas disfrutar de las ventajas que tiene esta red social, para que puedas ver el contenido que tú desees y elimines las publicaciones que te generan poco interés. Y lo mejor de todo es que esto es muy sencillo. Muchas veces nos encontramos con una cantidad de publicaciones en el muro de Facebook que no nos interesan y nos hacen perder las ganas de disfrutar de esta red social, sin saber que personalizar tu muro es algo muy fácil de llevar a cabo. De esta manera tendremos mayor acceso a la información que sí nos interesa. Lo primero que voy a mostrarte es cómo configurar las publicaciones que aparecen en el muro de Facebook. Con esto me refiero a anuncios y publicaciones de terceros. Para esto vas a acceder a tu cuenta de Facebook de la forma habitual por medio de tu ordenador. Aquí vas a buscar las publicaciones que te causan molestia. Escoge una y presiona la pestaña que se encuentra en la parte derecha arriba y pulsa la opción No quiero ver esto. Y además puedes evitar la publicidad y anuncios marcando la opción Ocultar los anuncios. De esta manera estas publicaciones irán desapareciendo de tu muro. Pero cuando la molestia es causada por las publicaciones de amigos y no quieres eliminarlos para evitar algún reclamo, lo que vas a hacer es lo siguiente. Abres tu Facebook como siempre y buscas la publicación que no quieres ver más. Despliegas la ventana y marcas Ocultar publicación para dejar de verla. Y si no deseas ver más contenido de esta persona marca la opción Dejar de seguir. De esta forma no dejarás de ser tu amigo en Facebook, pero sus publicaciones no aparecerán en tu muro. Así que para verlas tendrías que ir a su perfil. Si quieres hacer un cambio grande en tu muro, puedes cambiar las preferencias de Facebook. Para esto vas al menú de Facebook, entras en Preferencias de la sección de noticias. Una vez aquí puedes realizar todos los cambios que desees. Quizás debas dedicarle algo de tiempo a este paso, pero valdrá la pena. Y podrás disfrutar mucho más de esta gran red social. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado ya lo sabes. Dale al like y suscríbete. Adiós. Adiós.